Música Buenas tardes John Hola Bueno, ¿cuándo empezasteis a desarrollar este proyecto tan innovador? Fue, estamos en 2014, ¿no? 2013, pues a mediados de 2012 La impresión 3D lleva 30 años en el mercado La impresión 3D no es un invento de ahora, de aquí y ahora El cambio fundamental es que hasta hace poco Era una tecnología solo al alcance de grandes empresas O de empresas con dinero suficiente como para adquirir una impresora 3D Que eran muy costosas Y el gran hito, el gran cambio Es que estamos consiguiendo llevar esa tecnología A personas normales A casas, a oficinas A empresas que no podrían gastar tanto dinero en una impresora Entonces, pues máquinas, tecnología mucho más económica Y lo que se llama democratizada, ¿no? O sea, más al alcance de cualquiera Popularizada, ¿no? Eso es Sí Hoy en día, cuando montas algo Es muy difícil No es como hace años, ¿no? Que montabas un comercio en tu barrio, en tu ciudad Y tal, y tenías Pues tus clientes eran los de ese barrio, los de esa ciudad Hoy en día, internet Se ha convertido en ese gran barrio O sea, yo Nos compraron desde Chile una impresora Y es enviarla Sí, sí Las impresoras 3D imprimen principalmente Aunque no es del todo cierto lo que voy a decir Pero bueno, para... Así, usando brocha gorda, ¿eh? Con polímeros, con plásticos ¿Vale? Entonces, las impresoras 3D pueden fabricar Las partes de plástico de otra impresora 3D Bien O sea, por ejemplo Las partes metálicas o las mecánicas O los circuitos electrónicos No se imprimen con la impresora 3D Bien Pues con las impresoras 3D Puede que entren una especie de ley de amor Que cada vez Impriman más rápido Y cada vez sean más potentes Y cada vez sean más baratos ¿Qué ocurre? Que aquí sí que hay una Una limitación física, de verdad Y es que hay una deposición Ahí se echa el plástico Y, joder, eso Yo creo que hay unos límites teóricos, por lo menos Si ponemos a pensar Habría un montón de campos Donde podría encajar Pero, por supuesto En todas aquellas asignaturas Que tienen que ver con tecnología O sea, yo estoy aprendiendo A usar un software Un software de diseño 3D Vale, lo aprendo Pero luego Lo natural es que Lo que he diseñado Lo pueda hacer, ¿no? O que estoy aprendiendo electrónica Con Arduino Y con robots Y que no sé qué Pues, joder Lo bonito ahí es que yo le haga la carcasa Y... O los engranajes, ¿no? Mirad, ¿eh? Cuando pensamos en un tema sanitario Pensamos enseguida en algo que Me voy a implantar en mi cuerpo, ¿no? No tiene por qué ser así O sea, si un... Si a ti se te rompe la rodilla O tienes un problema Una articulación, lo que sea Y te van a operar El médico posiblemente De hecho, ya está ocurriendo Pero veréis como dentro de poco Va a ser lo más natural del mundo Es que te van a escanear la rodilla Y la van a imprimir Sí Y te van a enseñar cuál es el problema Y tú vas a saber mucho mejor Ya, el 3D ayuda en ese sentido O sea, estamos viendo todo en 2D Y... Pero si a mí me ponen mi rodilla en mi mano Y me explican Es más Si coge el médico Y entrena esa operación Ahí Bien Yo te escaneo la rodilla Cojo y lo pongo Y voy a hacer esto y tal Y entreno Estamos consiguiendo un médico O un cirujano Mucho más eficaz Y mucho más eficiente La impresora 3D en ese sentido Para los nuevos artesanos del siglo XXI Significa una herramienta que Ayuda a que las cosas sucedan ¿Vale? O sea, a quitarte trabas Pero también significa Que tienes que aprender a diseñar Tienes que... Tiene... Su lado de esfuerzo y de trabajo O sea... No es... Ah, voy a hacer cosas con la impresora 3D Ya, pero si quieres hacer una cosa propia Tienes que aprender primero a diseñar Y cuando... Una vez que aprendes Podrás fabricar No sé si he respondido a tu pregunta Sí Sí, sí, completamente Bueno Yo me compro en un frigorífico Y... Y lo abro, lo cierro, lo abro, lo cierro Y el tirador se me rompe ¿No? Es una pieza de plástico Y llamo a la fábrica Y digo... O al que suministra eso Y digo... Oye, que se me ha roto y tal Y te dicen... Ah, pues ya lo siento Ya no se fabrica eso Ya no lo tenemos Joder, ¿y qué alternativo? Pues igual tendrás que cambiar la lavadora El frigorífico Y dices... Joder, no me fastides ¿No? Y entonces te dicen... Ah, pues cómprate otro ¿No? Pues ahí sí puedes... Ahí sí puedes hacer cosas Y al final es un robot cartesiano O sea... Que mueve unos ejes Vale, pues... Esos ejes... Imaginaos que es súper grande Una grúa Con unos pilares súper grandes Bien Y el cabezal se mueve ahí Y echa cemento A ver, no es tan fácil, ¿eh? Pero ya se está haciendo Ya se está haciendo, ¿eh? A la velocidad que va todo Pues solamente en 10 años Pues veamos máquinas Haciendo cosas muy... Increíles Sí Vale Bueno, pues perfecto Muchas gracias A vosotros Perfecto